Ella no está enamorado de mí, yo tampoco, pero le gusta como yo le doy A volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorado de mí Ella siempre me llama a las 3 de la mañana, dice que soy su partner El que le quita las ganas Y si ella supiera que me llama su hermana, porque también soy su partner El que le quita las ganas Who the hell is this? Texting me a 346, she must be a trick And if she's texting me at this time, she's looking for Richard or should I say deal? Mami yo te doy pao pao, ella dice que yo soy mal hablao No mamita yo no soy mal hablao, que yo te hablo directo de Miami y el Cibao So deja el papelazo, para los turistas y los pagasos Háblame claro, que tú sabes bien que te gusta lo malo, dale pao Yo te doy caramelo, pero deja los celos Ella dice que no está enamorada de mí, eso me conviene Don Miguelo Ella no está enamorada de mí, pero me quiere ver cerca Pero le gusta como yo le doy Sueña conmigo, tú lo sabes Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Ella no está enamorada de mí 1, 2, 3, zapate Casi siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su pana Que le quita las ganas Lo que pasa es que yo, yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama, oye Dice que soy su pana Que le quita las ganas Hemos hecho de todo Muchas posiciones legaleras Amarrado en la cama, yo encima de ella Amanecimos en la bañera Y me la comí en barra de Nutella Son requisitos que otros no han usado Y ella solo dice wow Lo que yo hago nunca se ha inventado Porque ni el camasotra se lo ha inventado Oiga Ella no está enamorada de mí Pero me quiere ver cerca Pero le gusta como yo le doy Sueña conmigo, tú lo sabes Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí No, 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 no Si sexy no the love with me No, no, no No se love so I give it to her Ella siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su pana El que le quita las ganas Y si ella supiera que me llama su hermana Porque también soy su pana El que le quita las ganas Hola, me llaman Romeo Es un placer conocerla Que bien te ves Te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no haz conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tus desnubes Señor, relájate que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no haz conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Esta propuesta indecente I know what you like How about you and I, me and you Bailamos a charla Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Me and you, me and you, me and you Oh bad boy Chora guitarra Chora guitarra Chora Como olvidar aquel momento en que nos vimos Tus corazones a mil millas por segundo Salieron disparados Salieron disparados Locamente enamorarse Y nada los detuvo Terminaron enredándose Y nació el amor más grande en la vida Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencia al infinito Está blindado contra el miedo El engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Por tu alma buena Por tu dulce compañía Porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo Y porque a nuestras vidas le palpita un solo corazón Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencia al infinito Está blindado contra el miedo El engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Los Televisión Los Televisión Los Televisión A mi que me importa el dinero, a mi que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido No le gusta que siga su camino, siempre vestido de univo casino Tremenda pinta, always cookie Graduated even, no va a play hooky Negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay with me, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' arriba, dale pa' abajo ¡Se un lado por lo malo echa por primera vez! Bendito a ti, por lo malo icha pa' allá Asi table, lo malo echa pa' allá ¡Se balla con su力! Celebrgo a ícara estar cl стен de Ahí Embrado a firmar a lo malo echa pa' allá Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Y ya está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase era un papá Pa' la que yo copia anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa' pa' la que yo copia anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué corazón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía píselo Pero qué confusión, creo que cometí un error Inves de los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De eso que te noquean duro contra el pavimento Yo soy de seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo soy de seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo copia anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo copia anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente Rumeando en la disco estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo hasta donde tuve consciente Me acababa la botella y de camino a otra venía J Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron, no lo sé todavía Que no recuerde tu nombre, mala suerte es la mía Yo soy de seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Y ya está amaneciendo, el sol saliendo Y ya amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer